El chamaco de la cumbia, publicidades El Chupita Y un saludo Para todos los sonideros Del mundo Mario Mendoza Como olvidar la noche Aquella noche triste Noche de luna llena De la noche que te fuiste Solo recuerdo que da De aquel amargo llanto Dime por qué te fuiste Si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón Mataste mi corazón Ahí se murió la ilusión Fuiste cruel Que fue mi noche triste Lo sé muy bien Que fue mi noche triste Lo sé también Cuando con toda la calma Dijiste que Que ya no me querías Perdóname Que fue mi noche triste Lo sé muy bien Que fue mi noche triste Lo sé también Cuando con toda la calma Dijiste que Que ya no me querías Perdóname Aquella fue mi noche triste Porque lloré Y esto va Para mi ahijado Darri Mendoza Escúchala Como olvidar la noche Aquella noche triste Noche de luna llena De la noche que te fuiste Solo recuerdo que da Porque el amargo llanto Dime por qué te fuiste Si yo te amaba tanto Aquella noche sin razón Mataste mi corazón Ahí se murió la ilusión Fuiste cruel Que fue mi noche triste Lo sé muy bien Que fue mi noche triste Lo sé también Cuando con toda la calma Dijiste que Que ya no me querías Perdóname Que fue mi noche triste Lo sé muy bien Que fue mi noche triste Lo sé también Cuando con toda la calma Dijiste que Que ya no me querías Perdóname Aquella fue Mi noche triste Porque lloré Que fue mi noche triste Que fue mi noche triste Que fue mi noche triste Gracias.